Oh Dios mío, tu poder se llama a la casa en cualquier lugar de esta tierra, el Señor amado de Dios. Oh Dios mío, cualquier foquillaje, espire el fuego a la distancia que está ahora. Oh Dios mío, tú no hay necesidad de darte nombre. Solo te digo, Dios mío, que tú no me has fumado, que tú me glorifique, Dios mío, de la gloria. Oh Dios mío, tu poder se llama a la casa en cualquier lugar de esta tierra, el Señor amado de Dios. Dios mío, nada más para la familia, el Señor amado de esta ropa. Padre, de la familia de la iglesia, el Señor amado de Dios. Padre, si me ha agarrado, el Señor amado de Dios, no hay que pasar en cualquier momento de dificultad. Dios mío, yo te pido que tu mano, el Señor amado de Dios, el Señor amado de Dios, el Señor amado. Que tu mano me cuesta un camino, que tu mano me restable, que tu mano me ayude, me fortalezca, me lo levantes, Señor amado. Oh Dios mío, de la ropa, todo. Dios mío, de la cadena, Señor amado, en su vida y en la vida de sus hijos, Señor amado. Padre, representamos nuestra vida, Señor amado, de esta hora. Padre, de la gloria. Vamos a decidirnos, Señor amado, creer, pero creer en fe, Señor amado. Vamos a decidir, vamos a movernos, Señor amado, en esa fe que todos nos han llamado, Dios mío eterno. Esa fe, Señor amado, que puede transformar las cosas, Señor. Dios mío, le damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Se amanecimos, Dios mío eterno. Oh, Señor amado, Dios mío eterno. Tú conoces tu pueblo, Señor amado, somos tus hijos, Señor amado. Todos han comprado, desde tu palabra, a precio de sangre, Señor. Vos comprado sus armas, Señor amado, a precio de sangre, Señor amado eterno. Te agradecemos, Señor, somos tuyos, Señor. Aleja de nuestras vidas toda distracción, Señor amado. Aleja también todas las circunstancias adversas, Señor amado. Que el Espíritu Santo, Señor amado, sea lo que nos sustente y nos ponga en pie en nuestra vida. Entonces, Dios mío, fortalece nuestras vidas, Padre. Fortalece nuestros ministerios, Señor amado. Fortalece para ayudar a los líderes de esta iglesia, Señor. Fortalece, Señor amado, al pastor y a su familia, Señor amado eterno. Dios mío, la gloria siga fortaleciendo sus vidas, Señor. Necesitamos de ti, Señor amado, porque nuestra fuerza se cansa con fortaleciendo sus palabras, Señor. Se acobran de sus brazos, Señor amado. Necesitamos, Dios mío, un toque de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, que tú eres el mismo, Padre mío, que haces milagros. Padre, que podamos ver un milagros de tus hechos, Señor amado, para poder testimonios tuyos, Señor amado eterno. Para todo aquel que no cree, Señor amado, para creer, Señor, Señor, que tú eres un Dios que está en ti. Que tú no eres un Dios que está dormido, Señor. Que tú no eres un Dios que piensa olvidar de ellos, Señor. Que tú no eres un Dios que nos ve eterno. Que cuando te llaman, no estás, Señor amado. Señor, abu, Padre mío, lo hemos llamado. Y tú estás ahí presente, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre.